Yo estuve por fuera de la ley por mucho tiempo. Fui muy responsable conmigo y con los demás. Pensé que la policía nunca me iba a parar, que porque yo manejaba muy bien. Hasta que un día sufrí un accidente y no tenía seguro de auto. Tuve muchos problemas y gasté mucho dinero. Por eso me di a la tarea de buscar una buena aseguranza. Infinity es la mejor y más barata. Infinity tiene la aseguranza más barata. No importa si tiene problemas con su licencia, le dan su comprobante al instante. 1-800-880-2829 No manejes sin aseguranza. Llame a Infinity. Cumpla con la ley por menos. Infinity Infinity